Es como ver, como miradizantes Es como ver, como miradizantes Es como viento, lo quiero hacer Es como viento, lo he organizadas Es como ver, como miradizantes Es como ver, como miradizantes Es como viento, lo quiero hacer ¡Ahí, como! Todo el rey con percera que se nota Solo está en su corazón Ay, todo el rey con percera que se nota Solo está en su corazón